... Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Kuala Lumpur. Bueno, acá es muy normal que se larguen unas tormentas eléctricas terribles de un momento a otro. Durán unos 20 minutos, media hora y paran. Y esto es bastante parecido, tiene un paralelismo con lo que es una crisis económica y cómo una empresa debe enfrentarla. En este momento yo tengo dos opciones. Salgo a la lluvia, me mojo, hago algunos metros, avanzo, quizá hago 200 metros, 500 metros, hasta que estoy completamente empapado, desisto y me vuelvo a refugiar. Seguramente más adelante voy a tomarme el tren con aire acondicionado, voy a terminar enfermo, varios días en cama, un desastre. Otra opción es esperar, pero esperar es como una pérdida de tiempo. ¿Qué hacemos mientras esperamos? No hacemos nada. Lo mismo pasa con una empresa. Cuando hay una crisis económica dice, ¿qué hago? Salgo a conquistar nuevos mercados, salgo a hacer la venta diaria que tengo que hacer, a mantener la facturación, cueste lo que cueste, o espero. Y yo creo que una crisis no es el mejor momento para salir de la trinchera. Dice un famoso economista y marquitinero, Wilensky, de apellido Wilensky, que en esas ocasiones los que salen de las trincheras, más que héroes, son bajas. Porque mueren sin sentido y lo mismo le puede pasar a una empresa. Puede llegar a morir por haberse sacrificado en un momento en que realmente no valía la pena. Entonces, la pregunta es, ok, me quedo, me resguardo, ¿y qué hago mientras tanto? ¿Qué haces? Mirá lo que estoy haciendo yo. ¿Mapa en mano? Estoy estudiando qué voy a hacer dentro de media hora. Estoy estudiando a dónde voy a ir, qué lugares voy a ver cuando deje de llover. Y lo mismo tiene que hacer una empresa. Tiene que prepararse. Tiene que desarrollar nuevos productos. Tiene que desarrollar nuevos mercados. Hacer estudios de mercado. Acercarse a sus clientes. Hacer reestructuraciones. Hacer puesta a punto de máquinas. Pintar. El famoso pintar. Cuando dicen, separaron las ventas, ¿qué hacen todos? Pintan. Pintan, arreglan las instalaciones. No hay que quedar separado. Tampoco hay que hacer exclusivamente mantenimiento interno. Hay que prepararse porque después de las crisis, cuando sale el sol, todos los que salieron a correr abajo de la lluvia están mojados, están enfermos o están muertos. Entonces, en el mercado va a haber menos competidores. Y esa es una excelente oportunidad para agrandar tu participación en el mercado. Así que, prepárate. Tené paciencia. Prepárate. Prepárate para el después. Por supuesto, mantenete. Porque si no vendés absolutamente nada, también te vas a morir, pero de inanición, por no haber comido, por no haber cobrado, por no haber podido pagar los costos fijos, los sueldos, lo que sea. Entonces, mantené una política conservadora, no agresiva, conservadora que te permita sobrevivir. Y, mientras tanto, dedicar recursos para, cuando termine la crisis, estar mejor que tus competidores y poder ganar más porciones de mercado, poder ganar más clientes, tener mejores productos, más competitivos. Y, en definitiva, que la crisis haya trabajado para vos. Bueno, es todo por hoy. Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, preparándome, mientras espero que pare de llover. Chao. Suscríbete a mi canal de YouTube y vas a encontrar muchísima información más sobre gestión de pequeñas y medianas empresas.